Había hace una vez tres princesas, la mayor de ellas se decía que era la más brillante del reino, y rápidamente se ganó su puesto en el trono como la reina de su imperio. La nueva reina fortaleció una poderosa armada, para tal labor le cobró impuestos a su pueblo y en retorno se les fue dado trabajos en fábricas creadas específicamente para apoyar en suplementos de guerra. Las personas trabajaban, el dinero fluía, mientras la armada se fortalecía, la demanda por fábricas crecía igualmente, y luego el ciclo se repetía, más trabajo, más dinero, más trabajo, más dinero. El plan de la reina procedió justo como lo había envisionado. Para seguir fortaleciendo el reino, nos convirtieron en máquinas incrementando nuestra eficiencia en fábricas y en la medicina. Nuestra reina de celular fue convertida en el sistema coronador que nos gobierna hasta estos días. Valverice es el ser que sella los pactos entre humanos y demonios. Sus contratos malditos envía a los desafortunados hombres y mujeres enviciados por poder, uno tras otro, hacia el averno. En cierto momento, Valverice cayó perdidamente enamorado de una humana. El padre de esta mujer estaba muy enfermo y ella apeló al demonio para que salvase a su padre. Pero Valverice sabía que si firmaba un contrato, ella caería al averno y la perdería para siempre. Pensó y pensó. Finalmente, tomó la decisión de tomar su lugar y ser condenado él mismo a laverlo. Cuando llegó al hogar de la mujer, encontró al padre muerto y el cuerpo sin vida de su amada a su lado, como si estuviera reposando. Ignorante de la muerte, el demonio intentó despertarla una y otra y otra y otra vez. En un día particularmente caluroso, ella exclamó. Me gustaría ver una bonita nevada. Ese era el último deseo de su querida nieta, quien padecía una enfermedad terminal. El anciano salió al calor del verano a buscar nieve. Mientras buscaba, encontró una lanza mágica que podía hacer nevar. Corrió a su casa con la lanza bien en alto. Sin embargo, como no tenía conocimientos de magia, la lanza mágica no hizo nada. Podía incluso tratarse de una lanza cualquiera. El anciano no pudo cumplir el deseo de su nieta. Los ojos de la muchacha se cerraron, y en su desesperación, el anciano alzó la lanza al cielo infinidad de veces. En vano. Como no tenía magia en su interior, el anciano usó su fuerza vital para alimentar la magia de la lanza, y comenzaron a caer copos de nieve. Aunque ya no podía abrir sus ojos, la niña era consciente de los copos helados que se derretían sobre sus mejillas. Gracias, dijo suavemente. El anciano dejó caer la lanza, ya que él también se sumergía en un sueño eterno. Como si desafiase el ardiente sol de verano, la nieve comenzó a caer con más fuerza acumulándose alrededor de ellos. El calor de sus cuerpos acabó consumiéndose, pero el de sus corazones no hizo más que crecer. El príncipe al que sirvo estaba destinado a gobernar nuestra nación, pero fuimos casi destruidos en una guerra injusta, traicionados internamente y dejados a nuestras cuestas esperando por la muerte. El príncipe al que sirvo creció en un apuesto y fuerte caballero, y luego de un extenuante esfuerzo, reconstruyó nuestras tierras y se convirtió en nuestro rey. Era una tierra extremadamente bella. Pero esas tierras desaparecieron hace mucho. No las encontrarás en ningún mapa. Y mi rey sucumbió junto a nuestra nación. Mi rey mantenía su espada ceremonial siempre a su cercanía. E incluso en sus últimas sustancias, nunca sospechó de mí. Se convirtió en uno de mis tantos lamentos. Ah, pero eso no es de importancia. Es solo una tonta historia ahora. Lo único que deseaba era traer felicidad a mi gente. Desaparecer la angustia de la pérdida. Mantenernos en pie por nuestros propios méritos. Eliminar el miedo constante a querer conocer más del mundo. Cuando estuve cerca de lograrlo, aquellos en los que más confiaba me traicionaron por buenas intenciones. En ese momento entendí que lo que yo creía era lo mejor sobre mi propio deseo egoísta. Todos los demás solo deseaban esta falsa prosperidad. Se me sentenció a un castigo injusto. Pedí clemencia y respondieron brutalizando mis alas hasta dejarlas como masas irreconocibles. Rogué por misericordia y me humillaron y desprestigiaron públicamente ante mis pares. Deseché mi orgullo y sucumbí por un poco de misericordia. Desperté en lo profundo del bosque, desechado como basura, nada más esperando por un inevitable final. Perdónenme, discúlpenme, denme otra oportunidad. Repetía una y otra vez, mientras escuchaba un estruendo acercándose. Frente a mí, solo esperaba ser devorado por esta inmensa bestia de metal.